Buenos días, hoy vamos a empezar nuestra segunda clase de ciencias naturales. Hoy vamos a avanzar el tema de las plantas. ¿Qué aprenderemos? Hoy aprenderemos a observar y describir por medio de la investigación experimental las necesidades de las plantas y sus funciones más importantes. ¿Qué necesitaremos? El material que vamos a ocupar es nuestro cuadernito, colores, borrador, lapiceros y lápiz. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a buscar una planta que tengamos en casa ¿Ok? Lo primerito que vamos a hacer es eso. Continuamos. Exprésate, dice. Recuerden que tenemos que traer una plantita que tengamos en casa. Lo primero que vamos a hacer es describirla. ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cuál es su función? ¿Qué poder especial tiene? Recuerden que las plantas hay de distintos tamaños. Pueden haber grandes, pequeñas. Las partes de la planta. Recuerden que tiene raíz, tallo, hojas, flor y en algunas ocasiones fruto. ¿Cuál es su función y qué poder especial tiene tu planta? Vamos a ver qué poder especial tiene su planta en casita. Muy bien. Continuamos. Vamos a observar. Vamos a analizar lo que acabamos de observar. ¿Qué cuidados debe tener una planta? Hemos observado en el video qué cuidados debe tener una planta. ¿Y qué necesita una planta para poder vivir? Recuerden que los cuidados de la planta deben echarle agua todos los días. Tiene que darle luz solar. Bueno, nuestro tema, el mundo de las plantas. El objetivo, observar y describir por medio de la investigación experimental las necesidades de las plantas y su reacción con la raíz, el tallo y las hojas. El mundo de las plantas. Estamos observando un pequeño cuento donde vamos a leer. Dice, auxilio, auxilio. Un ladrón ayuda, por favor. ¿Qué pasó? Un ladrón. ¿Dónde? Me robaron, me robaron. Toda mi riqueza, el polen que tenía. Un robo. ¿Cómo era el ladrón? Ojos grandes, alas transparentes, cuerpos a rayas y seis patas. Un impostor. ¡Qué raro! Parece ser el mismo que me ayudó a mí a formar mis semillas. ¿Será un insecto? No lo sé, pero a mí me robó mi polen. ¿Podrá ser un amigo y un ladrón al mismo tiempo? Ok, vamos a trabajar con la historieta que acabamos de leer. Dice, responde a las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que las plantas consideran el polen su riqueza? ¿Por qué creen que las plantas consideran el polen su riqueza? ¿Crees que el insecto es un ladrón y perjudica a las flores al llevarse su polen? ¿Por qué? ¿Crees que el insecto es un amigo? ¿Por qué? Vamos a trabajar esto en el cuadernito. Como ya hemos leído la historieta, vamos a responder en el cuaderno. ¿Ok? Bueno. Ya está el material en plataforma. Gracias por tomar la atención. Ahora revisa la plataforma y encontrarás las actividades a realizar para la próxima clase. ¿Ok? Que tengan buen día. Gracias.